Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en otro video más para el canal Esta información la estoy subiendo bastante tarde, estoy haciendo bastante huya en mi casa Así que espero tu like, la verdad, por el esfuerzo de subir este video a esta hora Como dice en el título del video, Black Ops Cold War Alpha O bueno, no sé cómo le voy a poner la verdad El caso chicos, es que se descubrió este nuevo Call of Duty Black Ops Cold War o Guerra Fría Hace ya más o menos unas dos semanas se ha estado hablando de este nuevo Call of Duty Pero pues yo no he querido subir nada porque no es nada confirmado Mucha gente al principio decía que era Vietnam, ahora que Guerra Fría Pero esto que acaba de salir, confirma casi tanto que yo digo voy a subirlo ¿De qué se trata chicos? Se ha descubierto, no sé cómo, no sé cómo hace esta gente para descubrir estas cosas O sea, yo no lo descubrí, abajo está toda la información, todos los links Para que bueno, son dos links en realidad para que vayan a verlo por ustedes mismos Y si quieren la pueden descargar, como dice el título del video Si ustedes quieren descargar la beta o el alfa El alfa de Cold War, quiero decirles que lo pueden hacer Y si alguien sabe de eso, lo pueden hacer, pueden revisar dentro de todo eso 71 GB que pesa esta alfa O sea, imagínense, el alfa pesa 71 GB No me quiero imaginar el juego final Pero chicos, esto no les garantiza de que lo vayan a poder jugar ¿Por qué? Porque obviamente es un alfa Para tu jugar un alfa tienes que ir a un evento de Activision presencial El cual no se puede hacer ahorita por lo del coronavirus Y por eso quizás sacaron este alfa online Que pues seguramente la va a probar solamente gente que tiene acceso Creo que si la pueden descargar no van a tener acceso Los van a banear si suben algo Yo les aconsejo que no lo hagan Pero si quieren, si quieren descargarse esos 71 GB que está pesando el alfa En este momento, lo pueden hacer ¿Y cómo se ha descubierto esto chicos? Pues bueno, gente que se la pasa metida buscando información súper bien O sea, esa gente de verdad que se merece lo mejor En likes, en comentarios, en compartir Para ver a ellos lo mejor En la página PS4 Patches o Page como quieran llamarlo .com Que seguramente estarán viendo en pantalla Nos sale este numerito de acá Y nos sale The Read Door O la puerta roja Para la gente de Paco English Pero vámonos al principio Serialstation.com Donde nos sale todo este número que ven acá arriba Y si ya se dieron cuenta, si ya son muy observadores Se pueden dar cuenta que al final dice COD 2020 INT ALFA Y abajo sale el contenido ID Que es como el link como tal de este archivo El título pues usa 246 Que no sé exactamente qué significa El nombre de Read Door La puerta roja Y contenido juego ¿Qué pasa? Si esto puede ser alguna conspiración Alguna cosa Pero esto ya lo han hecho en anteriores juegos Esto ya lo han hecho por lo menos en Black Ops 3 Con el nombre de este juego Northwood Donde el contenido ID Que se lo estaría poniendo de fondo Se parece mucho a este contenido ID Del nuevo O de la ALFA Del COD 2020 Que pinta ser muy bien Call of Duty Cold War O Black Ops Cold War Donde el contenido ID de ese juego De ese momento Del 2015 Era Black Ops 3 Beta En ese momento es COD 2020 Sin nombre No dicen el nombre Pero dice ALFA Otra confirmación más que nos dan Es que el nombre de Read Door Se asimila mucho Con el nombre Cold War O Guerra Fría ¿Por qué? La Guerra Fría El país Uno de los países que más estuvo involucrado En la Guerra Fría ¿Cuál fue? La Unión Soviética ¿De qué color es? Rojo Esto no lo estoy diciendo yo chicos Esto no me lo estoy inventando yo Ni estoy diciendo las cosas yo Esto lo he sacado De estas páginas Del Twitter de Modern Warzone Que estará abajo También en la descripción También del Twitter De DecaDynamite1 Que también estará abajo En la descripción Donde estas dos cuentas Siempre Siempre Están sacando filtraciones Sobre el nuevo Call of Duty Sobre Warzone Y sobre todo Y esta cuenta Dynamite1 Puso este video Donde dice Si acaban de encontrar Algunos detalles nuevos Impactantes Sobre Call of Duty 2020 Tendré un video Mañana temprano Pero pues yo lo estoy subiendo Hoy Antes que lo suba Con el hashtag Black Ops Cold War Call of Duty 2020 The Dude De Read Door Y Playstation Otra cosa que confirma Que este podría ser El Alpha De Call of Duty 2020 Call of Duty Black Ops Cold War Pues que nombre tan largo marito Es que estamos en plena pandemia De coronavirus Y obviamente no se pueden hacer Eventos presenciales La gente no puede ir a las oficinas A probar los juegos Como tal Bueno ya se está un poquito Bajando los índices De COVID-19 Pero pues sigue todavía ¿Qué pasa? Obviamente para la beta Pues siempre nos dan una beta A nosotros A toda la gente Una beta abierta Una beta cerrada En fin El caso es que nos dan una beta Pero un Alpha Nunca nos lo han dado El Alpha siempre es para youtubers Para la gente importante Para medios de comunicación Pero para la gente normal Nunca Esta es la primera vez Que se consigue un Alpha En un Call of Duty Obviamente lo ponen Con un nombre diferente Porque no quieren que se sepa Que es esto Como les digo Aquí se ve que pesa 71.4 GB Y el firmware El firmware No sé si lo estoy diciendo bien Requerido para este Para este juego Para este parche Por así decirlo Es el 7.51 de Playstation Si no vamos a la página oficial De Playstation Estamos ahorita mismo En el firmware 7.51 Así que es esa Otra confirmación Más de que este Podría ser el Alpha Del nuevo Call of Duty Y obviamente lo pueden descargar Como les dije al principio del video Si quieren poder ir A descargarlo Se descargan sus 71.4 GB No se los recomiendo Porque no creo que la puedan jugar La verdad O sea yo no me lo voy a descargar Ustedes se lo pueden descargar Pueden probar de meter Este archivo en su Play 4 Cuando salga Pero pues no creo que los dejen entrar La verdad Porque seguramente Pues va a pedir un código de acceso O algo así O va a ser muy Muy complicado hacerlo Pero la El firmware Que requiere esta actualización Es de 7.51 De Playstation Y la actualización de Playstation Que estamos ahora mismo Es la 7.51 También Obviamente chicos Esto no está 100% confirmado Como les dije No lo investigué Yo Las cosas que yo estoy diciendo acá No me las estoy inventando yo Ya lo saqué de otras páginas Como les digo Los dos twitters Que están abajo También The Gaming Revolution Que como ya saben Esta persona sube todo Cuando sale Y siempre lo que sube Se hace realidad También lo ha subido Así que así Aquí se los traigo al canal Y bueno chicos Esta la información del nuevo Call of Duty Black Ops Cold War Que ya cada vez toma más fuerza Mañana seguramente Se puede Presentar este nuevo Call of Duty Cold War O quizás se van a esperar Para el jueves Que es la presentación De la Play 5 Está entre estos dos días Mañana 9 de junio O el 11 de junio Estos dos días Se va a presentar el Call of Duty Estoy casi seguro Porque se han encontrado Muchísimas cosas Y ya no lo pueden esconder más La verdad Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video Dale tu like Por el esfuerzo De subir este video A esta hora A lo mejor Se hizo un poco más largo De lo que creía la verdad Pero pues tenía que explicar Muchas cosas Porque es algo complicado No es como una imagen No es nada O sea son códigos del juego Son actualizaciones Es un peso Son códigos comparados Con códigos anteriores De juego O sea no es nada complicado Así que me tardé un poquito En explicarlo Espero que se haya explicado Muchísimo mejor En la descripción Pues obviamente Ahí va a estar la explicación Mucho más detallada Por si quieren ir a verla Ahí va a estar muchísimo Más detallada La explicación de este video Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!